Al pie de desmigo, habló Perú. Pie del niño, aún no sabe que es pie, y quiere ser mariposa o avanzada. Pero luego los vidrios, y las piedras, las calles, las escaleras, y los caminos de la tierra dura, van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo de una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en los zapatos. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera, sin conocer el otro pie, encerrado, explorando la vida conmucida. Aquellas suaves uñas de cuarzo de racimo, se endurecieron, se mudaron, en opaca sustancia, en cuerno duro, y los pequeños pétalos del niño, se aplastaron, se desequilibraron, tomaron formas de reptiles sin ojos, cabezas triangulares de gusano, y luego el callecero. Se cubrieron con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables en miles y tantos. Pero este ciego, sin tregua, sin parar, hora tras hora, el pie y el otro pie, ahora de hombre o de mujer, arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios. Entonces, atrás, afuera, adentro, adelante, este pie trabajó con su zapato. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo, en el amor o el sueño. Caminaron, caminaron, hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces, a la tierra bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba escuro. No supo que había dejado de ser fiel, si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser lanzado.